Sí, la verdad que tanto el presidente como Sebas estuvieron mucho tiempo teniéndonos paciencia con el tema de Edwin. Yo la verdad estuve muy encima de él, de las posibilidades de que llegaran, pero lastimosamente, a comparación mía, yo ya terminaba contrato, yo no tenía ningún vínculo y Edwin sí estaba vinculado a Cholos, tenía una parte de sus derechos o su contrato firmado con ellos y eso hacía que se complicaran un poco más las cosas. Soy consciente y estuve presente que Nacional hizo todo el esfuerzo para que se diera, pero ya había un acuerdo entre los dos clubes, entre Cholos y Racing, que hacen que el jugador tenga que tomar una decisión porque no dependía de él. Y al hacerse la partida ya de Edwin, ya quedaba yo solo y yo ya me había comprometido, ya había dado la palabra con los directivos que yo quería venir, quería hacer un esfuerzo como siempre lo he dicho porque quiero que este equipo siempre esté con los mejores jugadores y por eso había colocado el nombre de Edwin en la mesa, porque tanto como para mí como para los hinchas, nos encantaría tener a un jugador de la calidad de Edwin. A lo que pasa que Edwin no cierra y se tiene que ir, quedo yo y lo menos que puedo hacer es cumplir mi palabra, que era quedarme acá. Amén. Amén.